Música Papi, estoy aquí en el camerino de Mickey Woods, fanático de Damian Lillard, pero también fanático del Rey, el número 23, desde Akron, Ohio. Mr. LeBron James está luciendo la camisa de que usó en St. Mary's High School. Ya sabía que él iba a ser la bestia. Desde ahí se sabía que era el Chosen One. Claro, el Chosen. Mira Mickey, qué bueno tenerte aquí. Estás aquí en el concert de Arca. Obviamente yo sé que la gente cuando te vea en esa tarima, va a delirar contigo, como tú siempre haces cada vez que te presentas en un show. Yo creo que has sido una de las personas que ha cogido su carrera y la ha subido de nivel cada vez que pasan los años. Y has trabajado con mucho más crecimiento en lo profesional, en la calidad que le estás dando de música a la gente, en calidad de video, su último video. Lo que estás haciendo, te felicito. Gracias Papi. ¿Cómo se siente Mickey Wu en esta etapa de su carrera ahora mismo? Papi, súper contento, ready para comernos el mundo. ¿Me entiendes? Estamos ya trabajando en lo que es mi nueva producción, mi primera producción del 2023, que se llama UG City. Ya estamos en los toques finales ya. Papi, ya esperando el momento para apretar el botón, tú sabes. Entonces, el brother de Arca me invitó para el concert. Es como decir que no, tenemos un tema bien metido, yo que sí te veo, junto a Jay Wheeler. Papi, ya hemos cantado en dos funciones anteriores y esto se ha querido cagar, ¿entiendes? Esta vez nos va a hacer la sesión en el cierre del concierto y pues, tú sabes, sin bajarle a los piquetes de Nebel. Es cabrón como la música habla. O sea, cuando tú haces un tema bueno, la música habla por sí solo. Como dijiste, ya te has subido ahí, ya la gente sabe lo que espera del Mickey. Hoy es una función bien especial, lo dijo Arca desde el principio. He estado por los camerinos, he entrevistado a un par de artistas. Hoy está lleno de casi todos los artistas que han colaborado con Arca, los que colaboraron en su disco, los que han colaborado en su carrera. Y hoy esto está lleno de artistas invitados. Yo creo que Arca hoy, en la última función de él, se votó y eso vale mucho con el tiempo que sacan los artistas invitados para venir y apoyar esta clase de eventos. Siempre y siendo presente, ¿entiendes? Yo cuando grabo con un colega, ¿entiendes? Eso no es que si, porque salió el tema y ya, ¿entiendes? Mi amistad real, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pues siempre y cuando no se falla en ninguna parte, pues yo siempre digo presente con los colegas que he colaborado. Y pues es por eso que estamos aquí siendo presentes. Y algo que tengo que hablarlo, yo soy fanático del básquet, Mickey Wu seleccionado en la segunda ronda del draft del baloncesto del BSN por los Piratas de Quebradilla. ¿Esperabas esa selección tuya o pusiste el nombre por decir ¿qué vamos a hacer? Voy a poner mi nombre en la lista, a ver qué pasa, porque sé que te estás preparando y todo el mundo sabe lo que tú das en el básquet. De verdad, de verdad, darlo claro, se salió de plan, en verdad. El plan mío era, ¿sabes? Firmar, ¿sabes? Incribir en el draft, pero no sé si recuerdas que hace tiempito salieron unos rumores que iba a jugar el BSN, qué sé yo. Pero no se pudo hacer porque nunca había estado en el draft, ¿sabes lo que te quiero decir? Nunca, en mi carrera nunca me había tirado, o sea, de chamaquito, nunca me había tirado el draft y, pues, eso, para tú poder tocar la cancha de profesional tienes que ver, pasar ese proceso, ¿entiendes? Correcto. Y, pues, esta vez, pues, lo hice, pero lo hice low kick para que nadie se enterara, ¿entiendes? Sí, porque no hubo promo de que voy a tirar mi nombre al draft, tú no usaste tus redes para eso. No, yo no subí nada en las redes mías, ¿entiendes? Pero mi nombre es bien común, Miguel Rodríguez. Yo dije, voy a tirar mi nombre, que eso nadie va a saber que soy yo, y ya, no me cogen, ya como quiera, ya pasé por el proceso. Correcto. Ya puedo negociar con cualquier otro equipo. Como en agencia libre, porque ya me tiré, exacto. Exacto. Exactamente. Y, pues, papi, pero cuando de momento yo estoy en el Juego de Carolina de Béisbol. Pachi no se le iba a azafar de que ese no eras tú. Papi, estoy en el Juego de Carolina de Béisbol, y me enseñan el video, Miki, ¿qué es esto? Con Dios veo, papi, ya, moluco, todo el mundo viral. Yo dije, ida, ¿qué pasó aquí? Pero que normal, positivo siempre. Y cuando llegó el día, pues, que hacen el llamado, ¿me entiendes? Pues, tú sabes, uno como que ya, lo que cojones, pero que se salió del plan, ¿entiendes? Pero que estamos ready como quiera. Ahora ya van a empezar los entrenamientos, qué sé yo. Como te dije, estoy finalizando lo que son las cosas del disco. Claro, que esa es la prioridad. Es la prioridad. La música no va a parar de hacer música. Esa es mi prioridad. Estamos hablando con ellos. Ellos entienden mi posición. O sea, ya están en conversaciones, porque ellos dijeron que entendían tu posición. Ellos entienden mi posición, exacto. Y están súper positivos, súper flexibles. Y, pues, estamos a ver al mejor punto que podamos llegar posible para yo poder vestir los uniformes y poder tocar ese tabloncillo, ¿entiendes? Yo creo que eso es una inyección al deporte de otra manera. O sea, yo sé que Ozuna hizo una inyección, Bat hizo una inyección, yo pensé que Santurce te iba a bastear, pero nada, se adelantaron los piratas. Pero esa inyección que han dado los muchachos, Anuel en su momento con Fravi en Arecibo, y ahora la inyección que tú le das a este deporte es mágico, porque la gente ha sido fanático tuyo en la música, pero también cuando hemos hecho los reggaetón All-Star Game, saben la calidad y tú siempre dices presente. Y que desde el comienzo de mi carrera, papi, llevo la música agarrado del basque, ¿me entiendes? Me atrevo a decir, papi, que de los artistas nadie puede respetar ese deporte mágico, porque yo pasé estos zapatos, ¿me entiendes? Yo no sé lo que pasa a estos chamaquitos que están todos los días entrenándoles, los sacrificios que pasan, a veces están hasta todos pelados, pero tienen su fe en el baloncesto, yo pasé por eso, ¿entiendes? Y pues, papi, sabes, se me dio el momento, esto es una meta también para mí, y pues yo dije, si tengo el break, lo hago, ¿me entiendes? Y pues, hasta ahora todo está fluyendo, y pues gracias a Dios todo está corriendo bien y pues estamos listos. Yo voy a dar una cosa aquí antes de irme y despedirme, que Vicky ya mismo va para Tarima. Yo solamente tuve un what if. Yo dije, Ozuna cogió los osos de Manatee. Ozuna va a jugar en el All-Star Game del NBA ahora, Nicky también está en el otro equipo. Yo me imagino que Ozuna, como dueño del equipo, en algún momento puede haber algo, de momento juegan y hay un juego de piratas contra osos, y de momento veamos a Ozuna en el uniforme de Manatee, y a Micky Hugo en el uniforme de los piratas, porque Ozuna cogió en serio el basque, Ozuna estaba dándole, pero lo cogió en serio también ahora, y entrena y eso, y yo sé que tú también. Sí, no, no, los otros días estábamos hablando, qué sé yo. ¿Hablaron de eso? Sí, hablando de eso mismo. Todavía nunca, ¿sabes? Como que vemos buen contra y eso, pero, ¿me entiendes? Estábamos hablando de eso, pero, ¿me entiendes? Con mucho respeto él sabe que aquí está el OG. Así es que ya ustedes saben, aquí con Micky Hugo, el OG, ya ustedes saben que yo dije aquí en Mario Biai TV que posiblemente eso podría ser un suceso increíble, de seguro va a estar la cancha soldado. Y siempre ha sido la meta, ¿entiendes? Que los chamaquitos vean, ¿entiendes? Que, ¿sabes? Si tú amas hacer una cosa, no porque a lo mejor tú estás trabajando, porque necesitas generar, pero si tú amas también en tu tiempo libre, amas, hazlo porque la vida es una, ¿entiendes? El tiempo, papi, el tiempo no espera por nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo yo tengo 31 años, se me da la oportunidad de jugar. Yo no puedo, o sea, hasta cuando uno con, un atleta de alto rendimiento no llega después de los 40, imagínate, ¿me entiendes? A los 31, al... Lo que está en la música y toda la vuelta. Alvida Sabonis en Portland fue Rookios de Gial a los 31 años en Portland. Sí, mira para allá. Para que ustedes sepan. Ustedes se imaginan que Micky se ponga para la vuelta y sea Rookios de Gial del BCN. Pero nada aplica, así que se muerde. Se muerde, Mario. Papi, Micky Hugo, aquí es Mario Biai TV, papi. Chau!